¿Por qué hay que ver lo que sucedió ayer? ¿Cómo fracasó totalmente la oposición en la Cámara de Representantes con esta moción de censura que han buscado a Carlos Holmes Trujillo, nuestro ministro de Defensa, Vallecautano, buscando tumbarlo de su cargo? Doctor Londoño, como usted dice, le dio sopa y seco el ministro a la oposición. Es que él solo podía con todos. No necesitaba de congresistas ni de partidos defendiéndolo. Yo invito a los oyentes a que busquen el link de la intervención en el debate de ayer, que está incluso en redes, se lo busquen en las redes, para que miren la intervención del ministro. Pero quiero, doctor Londoño, expresar una reflexión que considero muy importante para nuestro presente y nuestro futuro en Colombia. Y es que ayer se dio una mayoría aplastante, una mayoría grande en el Congreso en defensa de la institucionalidad, en defensa de la democracia, en defensa de nuestra Constitución contra los ataques de esta oposición radical que buscan el anarquía, el desorden, la deslegitimación de nuestras fuerzas militares y de policías, el caos, el desorden, la desestabilizar nuestro país. Ayer se dio un congreso mayoritario unido pensando en Colombia, en nuestro estado. El partido conservador, la U, Colombia Justa y Libre, los liberales, Cambio Radical y obviamente nuestro partido centro democrático. Es decir, los partidos de gobierno y los partidos independientes rechazando la moción de censura y expresando el respeto, el respaldo, la defensa de la democracia del estado colombiano y además varios discursos felicitando a nuestros soldados y nuestros policías. Yo pienso, doctor Londoño, que definitivamente está quedando atrás ese congreso que en un momento dado refrendó los acuerdos de La Habana, aunque había triunfado el no. Este congreso hace parte ya de la historia. Así, muchos de los que estuvieron en esos momentos siguen en el congreso. Hoy hay un ambiente y una situación diferente que, vuelvo y repito, me llena de optimismo. El ministro volvió y pidió excusas porque quien nada debe, nada teme, expresó las excusas por las ejecutaciones de algunos pocos policías y militares que han cometido errores y ratificó el profesionalismo, la capacidad que tienen nuestras fuerzas armadas. Inclusive, doctor Londoño, mencionó cómo con 17 mil policías menos que se han perdido durante estos tres años por ese fallo del Consejo de Estado que ha permitido pensionarse a muchos de ellos, con menos policías. Con el mismo presupuesto se ha avanzado en el mejoramiento de los indicadores, de la mayoría de ellos en Colombia, entre ellos, detener el crecimiento de los cultivos de coca en nuestro país, detener el crecimiento de los asesinatos de líderes sociales en nuestro país. Y el ministro invita a la lucha frontal contra el narcotráfico, demostrando que la mayoría de los homicidios, la mayoría de los actos delincidenciales que se están generando en nuestro país, provienen del narcotráfico. Y hubo un mensaje claro a esos que motivaron ese debate de censura a que contribuyan más bien a solucionar las causas de los problemas, en vez de estar culpando al gobierno de situaciones que no son de su responsabilidad y un gobierno que está buscando solucionar las problemáticas de seguridad y defensa que tiene en el país. Entonces, ministro, la verdad, ayer vimos a un gobierno fortalecido, vimos a un Congreso unido defendiendo la institucionalidad y la democracia, y yo creo que son temas que hay que reconocer positivos y que nos permiten ver un panorama que a pesar de esta crisis económica o la pandemia, y a pesar de lo que nos dejó de esta inercia tan terrible que nos dejaron, vamos retomando el rumbo y al mismo tiempo mejorando la situación futura de nuestro país. Nos dicen, señor representante Cristian Garcés, que los que sí utilizaron escopeta ayer fueron los de la oposición, porque utilizaron de esas que llamamos de regadera, que salen perdigones en todas direcciones a ver qué cogen, y que no se refirieron específicamente al tema por el cual había sido convocado el ministro, y en cuya virtud pretendían su destitución con una moción de censura, sino que resolvieron hablar de todo, de lo que tenía que ver con el ministro y no tenía que ver con el ministro, y que hicieron un debate interminable, prolijo en el peor sentido, desordenado, disparatado, y no se concretaron a lo que tenían que concretarse, que era la acusación contra el ministro, ¿eso es verdad? Correcto, doctor Londoño. Totalmente desorganizados, perdidos, además, como ya se dieron cuenta que les salió muy mal haberse metido con nuestra policía y con nuestro ejército, porque si algo que nosotros los colombianos respetamos en nuestros policías y nuestro ejército, entonces ahora trataron de mostrarse como defensores, como respaldando a la policía y al ejército, después de que organizaron todos esos ataques mediáticos contra nuestra policía, después de que motivaron esas marchas que terminaron en vandalismos, nuestro representante Óscar Villamizar, en la parte final del debate, les dijo, bueno, ¿y dónde están las excusas de ustedes por motivar esas marchas que han terminado en actos vandálicos? Entonces, eso no les ha salido a ellos nada bien, yo veo una oposición perdida, y estamos hablando del partido verde, polo democrático, el partido de las FARC, los decentes, no pudieron ayer lograr absolutamente nada. Y es que, doctor Londoño, el ministro además, mostrando su carácter de demócrata, demostrando cómo acusan a este gobierno de ser un gobierno es que autoritario, totalitario. El ministro tuvo que darles unas clases ayer de términos, de conceptos, y mostrando además con ejemplos cómo este gobierno ha dado todas las garantías a la protesta pacífica, y cómo hay una política de seguridad y defensa, y cómo hay diez mil problemas, y obviamente el ministro reconoce que hay grandes retos, y que hay situaciones que no se han alcanzado, pero se está trabajando en ese sentido. Es que dentro de los resultados que muestra el ministro, disminución del diez por ciento de los homicidios en lo que llevamos en este año, y los resultados en las incautaciones de cocaína, un aumento del seis por ciento, treinta y cinco por ciento de aumento en incautaciones de marihuana. La alianza de veintiséis países de América Latina y Europa en la campaña naval contra el narcotráfico Orión, que ya va a su quinta fase, y en este momento se han incautado cincuenta toneladas de clorhidrato de cocaína que equivalen a mil setecientos millones de dólares, donde el presidente Iván Duque lidera a nivel internacional la lucha contra el el narcotráfico. Y además ha mostrado todos los resultados de que se han logrado contra los grupos armados organizados, contra los grupos armados residuales, contra todo esto que nos dejó lastimosamente estos acuerdos de La Habana y el crecimiento de la coca. Entonces, la verdad, doctor Londoño, nosotros sabemos y todos tenemos las preocupaciones sobre la seguridad en las áreas rurales, en nuestros municipios, pero tenemos que ver que ante todas estas cosas que están organizando, la minga indígena, que es el próximo lunes festivo, el paro veintiuno de noviembre, las otras manifestaciones, ante todas estas actividades de desestabilización, no están logrando afectar el funcionamiento de nuestro país, porque los colombianos quieren trabajar, quieren salir adelante de esta crisis económica y porque el gobierno, con los recursos limitados que tiene, está utilizándolos de la mejor forma para dar resultados y cambiar las condiciones sociales y económicas. Entonces, la oposición está perdida en un discurso equivocado y lastimosamente no reconoce absolutamente nada y entonces yo creo que está perdiendo el rumbo, afortunadamente, la oposición en nuestro país. Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Cristian Garcés, muchísimas gracias por esta exposición tan precisa, tan clara, tan contundente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Londoño. Y sigamos trabajando por defender nuestra democracia, nuestras entidades. Sigamos defendiendo al doctor Álvaro Uribe Vélez. Acompañemos al gobierno, divulguemos las noticias, fortalezcamos los partidos, fortalezcamos Centro Democrático, y ojo con las elecciones del dos mil veintidós, donde tenemos que elegir presidente de la república, un gobierno que dé continuidad ya a lo que estamos logrando actualmente, y unos congresistas que continúen defendiendo los principios y los valores democráticos que todos profesamos. Gracias. 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 Gracias.